...y tapa el sol con el pulgar Y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más... Se esconde un poco el sol, asoman algunas nubes por la tarde Y la noche se pone un poquito más fresca y los muchachos se ponen romanticones Bienvenido Hernán Alacia, ¿cómo estás? Buenas noches No hay nada mejor que empezar la semana en forma relajada, digamos Sí, descontracturada, pero esto ya me parece demasiado, ¿no? Muy romanticoso Incluso medio temprano también, te diría Eso sí, eso es cierto Está bien ¿Cómo andás Hernán? Muy bien, muy bien, todo muy bien Fin de semana agradable, digamos, un día domingo espectacular La verdad que sí, ¿no? El sábado no tanto, pero ya anduvo mejor que en la semana Que fue prácticamente gris de punta a punta Y el domingo ya un día bastante agradable, que fue muy disfrutado, por cierto ¿Y cómo va a continuar ahora? Esa es la gran pregunta que tenemos para hacerte Bueno, ya empezamos con los registros de precipitaciones en el centro del centro norte del país, digamos Acompañado, por supuesto, con marca de oscilación térmica Igualmente, hacemos un detalle, si te parece, Germán Por favor, adelante Para mañana martes Tendríamos un día totalmente soleado con vientos del norte Y con una temperatura, atención a esto, de 19 de mínimo y 30 de máxima Para que el día miércoles 29 Comencemos con una rotación del viento al sur Unas ráfagas de entre 38 a 45 kilómetros por hora Con un mínimo de 13 grados centígrados y una máxima de 24 Ahí ya tenemos un cambio Con algunas tormentas por la mañana Para pasar al día jueves Mayormente nublado, ya con viento del este Sin precipitaciones, mínima 19 y máxima 24 Esto es el día jueves El día viernes, tenemos nuevamente viento sur Con algunos chaparrones, aparentemente por la mañana Habría que seguir el pronóstico de corto plazo Con una mínima de 11 y una máxima de 23 grados Ya siendo un poco más normal la temperatura de la época, digamos Y para el día, eso es para el día viernes Para entrar al sábado y domingo Con un parcial nublado el día sábado Vientos del norte 13 de mínima y tendríamos 22 de máxima Para terminar la semana o comenzarla Porque por ahí se dice que el domingo empieza la semana En algunos casos Tendríamos una probabilidad de precipitaciones del 43% Con algunos chaparrones, vientos del norte 15 de mínima, 23 de máxima Que se extendería después, por supuesto Para la semana que viene Lunes, martes, miércoles Con algunos chaparrones Y bueno, y toda la semana bastante variable Por lo que, bueno, el pronóstico extendido muestra Habría que seguir Habría que seguir el pronóstico de corto plazo Del Servicio Meteorológico Nacional Pero bueno, más o menos esto es lo que Se está indicando Alcanzamos los 30 grados Y después se viene un poco el bajón, entonces Sí, estaba viendo Que incluso la semana que viene Vuelve a subir un poquito la temperatura Pero no estaría llegando a los 30 grados De todas maneras, bueno Esto está haciendo Digamos, en estos primeros días de marzo Por ahí lo que debería haber hecho en enero O fines de enero Con una temperatura un poquito más baja Así que bueno Vamos a ir viendo cómo se va Se va andando El extendido Y estar atentos a los pronósticos extendidos De la fuente oficial Y que es más fiel a la información Siempre hay que estar atentos en ese sentido Renan, ahora te consulto Porque surgió una duda Respecto de formas de nubes Algo extrañas Con una especie de agujeros ¿Cómo es esto? Y además de las formas clásicas Que uno conoce O de lo que ve normalmente en el cielo Por ahí aparecen algunas otras Con una forma de anillo Digamos, algo agujereado en el centro Por ejemplo, en 2020 En enero, en Suecia Aparecieron algunas nubes Con agujeros en el centro Con formas de Imaginariamente Estos son como las constelaciones Uno ve y puede imaginar un dibujo En este caso se imaginaba O se veía una especie de corazón Pero otros casos De este tipo de fenómeno De espectáculo atmosférico También se dieron En algunos otros lugares Y son las famosas nubes Que se llaman Cabun O agujeros Fallstrik Digamos, que pudieron ser captados Hasta por satélites En ese caso Hasta Se incluyen Imágenes captadas De un satélite De la NASA Las imágenes fueron Logradas ya para el 2021 En enero de 2021 En donde muestran Claramente estos agujeros Y esto fue En En Atlanta Al oeste Y esas nubes también Se conocen como nubes agujereadas O con agujeros Que por ahí son el resultado De Las bajas temperaturas Del aire Y la inestabilidad Atmosférica Eso es un caso Y Y hay otros casos En donde El fenómeno puede producirse Por Por ahí Por algunas cuestiones Nubes de nivel medio No tan elevadas Compuestas por gotas De agua líquida Que están Sobre enfriadas Y en ese caso Las gotas Permanecen líquidas Cuando las temperaturas Están muy por debajo De cero grado Y es ahí Cuando En un estado Muy inestable Las gotas Empiezan a tener Peso específico Y dejan Ese hueco Hueco En la nube Es como que se desplaza La nube Internamente Entonces son zonas De temperaturas Distintas En la misma nube Así uno puede Ir viendo Incluso Hay otro caso Donde Tanto los aviones Que ascienden Como los que descienden Son por ahí También desencadenantes De Este tipo de agujeros Y A lo mejor Un poco diferentes No tan esféricos Pero que Estos ocurren Más bien cerca De los aeropuertos Y Normalmente Se expanden El paso del tiempo El agujero Se forma Por una cuestión De gas Que generan También Los motores De los aviones Y Hay una diferencia También de temperatura En ese lugar Donde El avión pasa Así que bueno Hay un montón De cuestiones Que observar Desde el punto de vista De las formas Que las nubes Nos presentan Y esto era bastante curioso Para resaltarlo Muy bien Duda entonces resuelta Hernán Como siempre Agradecidos Por este contacto Muchas gracias Muy buena semana Gracias igualmente Nosotros Nos estamos Despertando